Antes de hacerlo estallar Quiero que aguantes mi mano Dime si el pulso es constante O es un murmullo lejano No arrastro nada esta vez Traigo el carrete velado Es pronto para la amnesia Y tarde para irnos intactos ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ahora que todo está hablado Lo intenté Hoy tu recuerdo es un pájaro Que bate sus alas detrás de mí Y guarda en su pico tus labios Tienes la forma precisa Guardas la herencia del mármol Fuiste la Venus de Milo Y yo puse el mundo en tus brazos Y rode, y rode, como resbalan los años Lo intenté, lo intenté Hoy tu silueta es un pájaro Que bate sus alas detrás de mí Me silba y enreda mis pasos Reunido otra vez A consejo de sabios Ponerte una buena Que estoy atrapado Sácame del corredor Cuando caiga el santuario Sácame de este fortín Llévame tu vuelo raso Quiero un punto ciego Quiero tu arrebato Llévame contigo Llévame sin pactos Y llévame al puente Que no explotó Al muro que crece en mi mano El mismo que impide tus pasos Caerán los imperios Caerán los estadios Pero antes tendrán Que caer nuestros santos